¿Qué tal amigos de Bonche VIP para The Extremo Extremo? Hoy en New York, The Extremo nos encontramos en una calle muy conocida por todos los dominicanos y toda la persona que visitan aquí a la ciudad de Nueva York y es la avenida San Nicolás o más bien conocida también como Juan Pablo Duarte Boulevard una calle llena de comercio, la mayoría son de dominicanos, también de muchos vendedores ambulantes vamos a conocer parte de la historia desde cuándo esta calle tiene el nombre de Juan Pablo Duarte y muchas cositas más que van a pasar aquí en Juan Pablo Duarte Boulevard, la avenida San Nicolás Una de las principales vías de circulación del norte de Manhattan entre la calle 111 y la 193 es San Nicolás Avenue lleva el nombre de San Nicolás de Mayra, el patrón de New Amsterdam Desde los primeros días de la colonia hasta el siglo XIX, la calle era conocida como Harlan Lane hasta que en el 2000, el alcalde de Nueva York, Rodolf Giuliani, firmó un proyecto de ley que agregaba el nombre de Juan Pablo Duarte Boulevard a la San Nicolás Avenue para el tramo de la décima avenida y la 162 Street hasta la intersección de la 193 y Fort George Hill El nombre se añadió en honor a Juan Pablo Duarte, uno de los padres fundadores de la República Dominicana ya que en dicha área está mayormente integrada por la población dominicana que se ha ido asentando poco a poco desde la década de los 70 La Juan Pablo Duarte Boulevard cuenta con diversas organizaciones comunales restaurantes de todo tipo y negocios diversos tantos de ventas ambulantes como supermercados asociaciones culturales y asociaciones de bodegueros señores, nos encontramos con una persona de San Cristóbal el señor Feliciano que se la busca aquí vendiendo sus limoncitos, su plátano su aguacate ¿cuántos años usted tiene aquí en la avenida San Nicolás? aquí tengo como 5 años 5 años ya en el área y se mantiene vendiendo toda esta, esos aguacates, son buenos esos aguacates son buenos, son buenos ¿lo recomiendas? lo recomiendo, lo parto, lo parto o sea que usted viene y agarra y dice no que estamos, no soy parto, partí si no sirve lo dejamos ahí ¿cómo fue? si no sirve lo dejamos ahí y los dominicanos vienen mucho aquí a buscar lo que son aguacates sus respectivos platanos a buscar todo, aquí es que esté plata aquí es que viene el dominicano a buscar todo, todo así es nada, nada, ¿cómo fue Primo? ahí está Primo a comprar, venga, venga a comprar ¿cuántos aguacates que usted quiere? diga dos aguacates quiero yo dos aguacates, despachelo dos por pesito ahí está, dos por pesos estamos vendiendo aguacates con el señor Feliciano ayudándole aquí en San Nicolás venga, a dos por pesos Primo, venga ahí está, ahí está, de mi cuarto, que es el mío a dos por pesos Feliciano, vendimos ahí The Bridge Apartment Tower son cuadros complejos de apartamentos de 32 pisos construidos en 1963 estos edificios están construidos sobre el Manhattan Expressway próximo al George Washington Bridge en estos edificios viven miles de dominicanos son también conocidos como las Torres Semelas del Alto Manhattan y en nuestro recorrido por la Juan Pablo Duarte Boulevard era inevitable pasar por donde las famosas habichuelas con dulce de Doña Nena una inmigrante dominicana que por más de dos décadas ha sabido mantener su familia vendiendo las famosas habichuelas con dulces dominicanas en el Alto Manhattan Señora, y el que viene aquí a la avenida de San Nicolás, a la Juan Pablo Duarte Boulevard y viene donde Nena habichuelas no ha venido para acá Señora Nena, ¿cómo está? ¿cómo se siente? Bien, gracias, muy bien, gracias ¿Qué tiempo usted tiene con este negocio aquí de habichuelas con dulce? ¿Y de cómo es lo otro que usted vende? Maíz caqueado, majarete, arroz con leche y algunas veces dulce de batata ¿Qué tiempo usted tiene aquí ya en esta calle? 21 años ¿21 años? Sí O sea, estamos hablando de 21 años como de los 91 por el 90 21, sí, de los 91, sí O sea, que usted ha visto el crecimiento total ¿Usted estaba aquí cuando no se llamaba San Nicolás, cuando no se llamaba Juan Pablo Duarte? No, cuando se llamaba San Nicolás, ahora se llama Juan Pablo Duarte Exactamente ¿Usted ha visto ya más de una generación, más de una década y un chismá? Sí, un chismá, un chismá ¿Y ha vivido de eso y ha mantenido su familia? ¿Cuántos hijos usted tiene, doña? ¿Cuántos hijos usted tiene? ¿Cuántos hijos usted tiene? Tengo seis hijos ¿Y lo ha mantenido? Sí, de aquí que sale todo ¿Y de qué parte de la república es? Mocana ¿Mocana? Sí ¿Ya usted sabe Mocana? ¿Me dio sacudido? ¿Cómo es que dice lo suyo? Sí, me dio poco en cajón Caliente, caliente ¿Cómo le gusta a nuestra gente los chicharrones calientitos con yuca y cazabe? ¿Cuál es el problema de este negocio? Porque usted tiene hasta un, prácticamente un carrito anunciador aquí con sus chicharrones ¿Qué tiempo tiene aquí ya en esta esquina? Vende un chicharroncito caliente con su cazabito y todo el asunto Yo llevo como cinco años trabajando en él ¿Es verdad? ¿Y se vende su chicharron con todo y frío? Me hace en fila ¿En él? En el nombre de Jesús Cuando a mí me da una cosa Y me da alguien que interna porque ya lleva bichuelito y todo el asunto Vamos, déjame un pedacito de chicharron con cosas Déjame un pedacito ahí, vamos Pide usted, Will, haga seño usted mismo así, venga ¿Cuál pedazo, Will? ¿Ese? Con yuca, Will Ok Y amigos, esto fue todo por hoy en New York al extremo Hoy estuvimos en la Juan Pablo Duarte Boulevard En la avenida San Nicolás Donde hay pila de comercio dominicano aquí Comandado por la comunidad dominicana aquí en Washington High Luego vamos a venir con otro reportaje de otro lugarcito por ahí de Nueva York Porque en Nueva York nunca duerme Bonche VIP de extremo a extremo Adiós Chau